A los cuatro vientos elevo mi voz, voy a proclamar quién es Cristo el Señor. Él es el que salva, Él es el que sana. Es la luz del mundo, el Hijo de Dios. Él es el camino que llevo hacia Dios, es la vida eterna y la resurrección. Es el agua viva que refresca el alma. Es la luz del mundo, el Hijo de Dios. Y sin la esperanza de la salvación, me encontró mi Cristo, me encendió su mano. Juro mis heridas y conmigo lloró. Él es el camino que llevo hacia Dios, es la vida eterna y la resurrección. Es el agua viva que refresca el alma. Es la luz del mundo, el Hijo de Dios. Y sin la esperanza de la salvación, me encontró mi Cristo, me encendió su mano. Juro mis heridas y conmigo lloró.